La Cámara de la Cámara ¿Usted no abre la cámara? ¿Usted está apagado, no? No. Hoy hay un video que murió Rafael. ¿Cómo está? Murió Rafael Están. Me trasero, vayó la pena. ¿Aquí está muy buena? Para que nadie más se vaya, para que no se pierda el equilibrio. ¿Qué? 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 ¡Puérate con papá! ¡Pasad! ¡Papá! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Papá! 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 Un nuevo turista ha venido a vernos. ¿Cómo nos vamos a despedir? ¡Díganle chau! ¡Qué mala suerte! ¿Qué? ¿No es capaz de tomar una foto? ¿Por qué? ¡Disfruta el momento! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Díganle adiós. ¡Nos vemos! ¿Cuándo? ¡Pasad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Díganle chau. ¡Alguien no está fumando! ¡Sí! ¡Ahí está fumando! ¿Pasado por una de las comillas porque tengo frío? Maestro, tengo niños ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Qué asimista! ¡Jao! ¡Tirale U! ¿Qué pasa? Si es lo que dije, no he dicho nada malo ¡Ahí está! Esa es la escalera Eso es lo que faltaba al otro lado Tío, ¿por qué no lo hiciste? Te he tenido un gran miedo cuando bajaste por esa llanta Recuerda que es mi primera vez que estoy aquí en el puerto Yo no conozco el puerto del Chibote Entonces, por lo menos, yo esperaba justamente que los foráneos los de acá, me pudieran indicar totalmente eso ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, ya sabemos que cuando vamos a regresar tenemos que acceder por esas escaleras ¿Pero qué? ¿Por ahí está ahí? ¿Por allá? No, por allá, no. Vamos por esas escaleras, nada más Llévanos de distance Llévanos de bastante ח domu Hay solo ganas que creo que el Bak ki a la gente de Lima claro pues este video lo va a la gente de Lima y la gente de Chipote cuando lo ven en la videota de Youtube y bla 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 ¿quieres grabar? espera un momento